Hoy les vamos a mostrar en detalle uno de los modelos de Hewlett Packard, pertenecientes a las notebooks de gama intermedia. Es la HP Pavilion DB5 modelo 2043LA. Estos modelos se caracterizan por ofrecer un mayor rendimiento que las notebooks básicas, ya que utilizan componentes internos de última generación, a la vez que brindan mayor versatilidad y un mejor diseño desde el punto de vista externo. La HP Pavilion DB5 está diseñada para personas que utilicen su computadora como un centro de entretenimientos, ya que puede reproducir sin problemas audio y video en alta definición, conectarlo a un televisor de alta definición, pero también es apropiado para personas que necesiten una notebook que sea lo suficientemente rápida para poder realizar tareas más avanzadas, como diseño gráfico, edición de audio o video y realizar multitareas, por ejemplo. Como dijimos anteriormente, el exterior de este modelo es una de las innovaciones, ya que es un modelo elegante y con estilo. La cubierta superior es de color gris oscuro con micro impresiones imprint en un tono más claro y un recubrimiento protector brillante. Tiene un borde lateral cromado que es donde se ubican todos los conectores, lo que le da un detalle muy atractivo. Como la mayoría de los modelos 2010 de Hewlett Packard, en la parte frontal encontramos los parlantes del equipo, que en este caso son parlantes de mayor tamaño con mejor calidad de sonido, ya que cuentan con tecnología Dolby Advanced Audio. También en este sector se encuentra el lector de memorias 5 en 1. En el costado derecho está ubicada la unidad óptica grabadora de CDs y DVDs, dos puertos USB bien ubicados para conectar un mouse óptico, la luz indicadora y el conector de alimentación de la batería y la ranura para el cable de seguridad. En el lado izquierdo se ubica en el puerto VGA para poder conectar un monitor externo, el conector RJ45 para cables de red, un conector HDMI para poder conectar un televisor de alta definición, por ejemplo. Luego tenemos un puerto combinado SATA y USB. Este es un puerto nuevo que permite conectar dispositivos de almacenamiento de alta velocidad, que posean conexión SATA, como por ejemplo un disco rígido externo, con la ventaja adicional que al estar combinado con el puerto USB no necesita tener alimentación eléctrica externa. Cabe aclarar que este puerto sirve también para conectar cualquier tipo de dispositivos USB. Por último encontramos los conectores de entrada y salida de audio y las luces de funcionamiento del disco rígido y del equipo en general. En la parte inferior podemos observar el compartimiento de la batería, que en este modelo es una batería de 6 celdas. Y también observamos los compartimientos individuales de fácil acceso para un reemplazo o una mejora de la memoria RAM o del disco rígido, sin la necesidad de tener que desarmar toda la notebook para poder cambiarlos. En la parte interna de la notebook vemos varias mejoras respecto a los modelos Pavilion DB5 anteriores. El teclado de esta unidad es un modelo tipo isla, es decir que posee teclas más grandes y cuadradas, lo que le proporciona un mayor espaciado entre las teclas sin tener que achicar el teclado o las teclas individuales. El touchpad también fue modificado, en este caso es más grande y posee botones táctiles y permite realizar varios gestos con los dedos para facilitar su uso. La pantalla de este modelo también es algo nuevo. En este caso, Hewlett Packard nos entrega una pantalla de 14,5 pulgadas, un intermedio entre los tamaños de 14 y 15,6, sin agrandar las dimensiones generales de la notebook. Así que prácticamente tenemos la misma portabilidad de una notebook de 14, pero con una pantalla un poco más grande. La pantalla posee tecnología LED y resolución de 1.366 x 768, lo que permite mirar vídeos en alta definición en el formato 720p sin pérdida de calidad y con colores más brillantes. En el borde superior de la pantalla encontramos, como siempre, la cámara web y el micrófono integrado. Otro aspecto a destacar de este modelo son los componentes internos. Posee un procesador Intel Pentium P6000 de 1,86 GHz, el cual si bien no es un modelo de los más rápidos, es un modelo de dos núcleos lanzado al mercado en abril de este año, y comparte varias similitudes con los nuevos procesadores Core i3 de Intel. Acompañando a este procesador tenemos 3 GB de memoria RAM de velocidad DDR3 y un disco de 320 GB, que si bien hubiéramos esperado un disco de mayor capacidad para este modelo, al ser de 7200 RPM nos proporciona una velocidad de acceso más rápida, lo que es notable en la velocidad general del sistema. La unidad de DVD incluida es una lectora y grabadora de CDs y DVDs con tecnología doble capa y light scribe, lo que permite grabar DVDs de 8,5 GB de capacidad y rotularlos con el mismo láser de la unidad. Por último, los dispositivos de comunicación tenemos una placa de red de 1 GB de velocidad, una placa de red inalámbrica con soporte hasta el protocolo N, de mayor velocidad y alcance que los protocolos B y G y un adaptador Bluetooth. Todos estos dispositivos de comunicación son de última generación, lo que aseguran velocidad y seguridad a la hora de estar conectado, ya sea a una red interna o a internet. Dentro del software instalado, Hewlett Packard incluye el Windows 7 Home Basic como sistema operativo, que es una versión bastante mejor que el Windows 7 Starter. El único inconveniente es que no nos permite usar el Windows Media Center, pero que en verdad no es un problema, ya que Hewlett Packard nos incluye también el Hewlett Packard Media Smart y el CyberLink DVD Suite para todas las necesidades multimedias, ya sea para visualizar o editar fotos, música, videos y películas en DVD. El software de productividad incluido es el Microsoft Works, que es gratuito, y el Microsoft Office 2007, que es una versión de prueba por 60 días. Por último tenemos el software de seguridad, que consiste en varias aplicaciones de HP y el Norton Internet Security 2010, también en versión de prueba por 60 días. Concluyendo, la Notebook HP Pavilion DV5 modelo 2043 LA, es una Notebook con mucho estilo y una excelente apariencia estética, que incluye componentes de última generación, que aseguran la máxima velocidad y rendimiento. Los aspectos a destacar son su nuevo procesador Intel P61000, de última generación, su pantalla de tamaño intermedio de 14,5 pulgadas, el nuevo diseño del teclado y el touchpad, mucho más cómodo y fácil de usar, y por último el conector combinado SATA externo y USB, que nos permite conectar discos rígidos externos de alta velocidad. Es un modelo recomendado para personas que quieren la última tecnología, no tener que preocuparse si un determinado programa o película va a funcionar en su Notebook, y que también esté buscando un modelo con una buena duración de batería, aproximadamente entre 3 y 4 horas, y que sea fácil y cómoda de transportar gracias a su tamaño de 14,5 pulgadas.